El chico está en la casa, la 22 sigue de pie, papr Como dice, siempre representando al barrio En la frente llegamos a todos lados Quieren encerrarnos y algunos quieren matarnos Nos quieren de rodillas, pero no van a lograrlo Critican nuestra vida, nuestros sueños y progresos Nunca vamos a rendirnos, así que convivan con eso Si quieren asustarnos, ni piensen que van a hacerlo Desde que estaba en la panza, ya escuchaba los estruendos De nada nos asustamos y a la calle caminamos Alto verde un sentimiento, acá los vio la piloteamos Amigo, siempre la gente piensa que soy un delincuente La vida me ha golpeado y me he criado re valiente No me importa ni un poco de lo que diga la gente Apoyo a los pobres y a los barrios delincuentes Que Dios los ilumine y encontremos una salida Y no seguir así como vivimos el día a día Aunque seamos pobres, esto que le quede en claro Nunca vamos a ser hijos y mucho menos sus esclavos Es por eso que la gente no discrimina a nosotros Por ser de alto verde y no ser como los otros Respeto a los ricos y también a los presidentes Pero yo también les pido que respeten a mi gente Y que salven el futuro de los chicos inocentes De los chicos inocentes Nosotros seguimos, no paro mi amigo Los giles me tiran y yo los esquivo Nosotros tiramos, a nadie molestamos Pero si los bucatos que razonamos G, G, G Estilo flow Soltando palabras La 22 sigue de piso Quieren encerrarnos y algunos quieren matarnos No quieren de rodillas pero no van a lograrlo Critican nuestra vida, nuestros sueños y progresos Nunca vamos a rendirnos y que convivan con eso Si quieren asustarlo ni piensen que van a hacerlo Desde que estaba en la panza ya escuchaba los estruendos De nada nos asustamos y a la calle caminamos Alto verde un sentimiento acá en los pies No se asombren mami si a mi me va a encantar Si marquito estilo flow y esto te vengo a contar Esto no es mentira, esto es pura realidad Esto es pura realidad Respeto a los ricos y también a los presidentes Pero yo también les pido que respeten a mi gente Y que salven el futuro de los chicos inocentes De los chicos inocentes Nosotros seguimos, no paro mi amigo Los killes me tiran y yo los esquivo Nosotros tiramos, anoteamos, lo estamos Pero si lo busco alto que resonamos G, G, G Estilo flow está en la casa Con la humildad en la frente La 22 sigue de pie Siempre representando al barrio Un saludo para toda la gente que nos sigue y nos apoya Para la gente de Colastiné Para la gente de Alto Verde Nosotros con la humildad en la frente Llegaremos a todos lados Eso que le quede claro Esto es saltando palabras Y así nos vamos despidiendo Gracias a todos La gente que nos apoya Un saludo para la moneta que nos está escribiendo Yeah Yeah